La ley de delincuencia organizada ha sido modificada en la propuesta de la minuta que viene del Senado y sujeta a la votación de ustedes para incluir las conductas que se establecen en el artículo 109, fracción primera y fracción cuarta, como conductas delictivas que reclaman prisión preventiva oficiosa. Eso se tiene que armonizar con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estoy aquí para advertir que hay una contradicción en la minuta del Senado que establece una criminalización adicional para el ciudadano que debió de haberse corregido allá y que al no haberse corregido en el Senado debe de corregirse en la Cámara de Diputados. La contradicción es grave. Verán ustedes, en la ley de delincuencia organizada se ha establecido en el artículo segundo que son las conductas que establece el artículo 109, fracción primera y fracción cuarta. Sin embargo, cuando vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que se establece ahí es que serán conductas delictivas con prisión preventiva oficiosa todas aquellas las cuales estén establecidos en el artículo 109 de dicho ordenamiento. El artículo 109 tiene efectivamente ocho fracciones. En la ley de delincuencia organizada se refiere al 109 fracciones primera y cuarta. En el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer prisión preventiva oficiosa, se establece el 109, sin señalar ni especificar que se refiere a la fracción primera y cuarta. Luego entonces se sobreentiende que son las ocho fracciones. Esa contradicción perjudica al ciudadano, criminaliza un mayor número de conductas de las que se establecieron criminalizadas en la ley de delincuencia organizada. Esa incertidumbre, esa contradicción y ese problema que viene de la minuta del Senado se debe de corregir. Es un error, un error que genera contradicción, una contradicción que genera afectación a derechos del contribuyente. Si lo que el constituyente, si lo que el legislador, si lo que en las comisiones trataron de establecer aquí fue el 109 fracción primera y cuarta, lo que no se puede hacer es que a través del Código Nacional de Procedimientos Penales incluir la totalidad de las ocho fracciones del 109. ¿Qué se propone en la reserva que vengo a presentar a ustedes? Ante la evidente contradicción en la minuta entre lo que establece la ley de delincuencia organizada y lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, propongo que eliminemos del artículo 167 Causas de Procedencia de la Prisión Preventiva Oficiosa la fracción segunda, de manera tal que no haya la contradicción de leyes y que esto favorezca al ciudadano en lugar de criminalizarlo. Compañeras y compañeros, de nueva cuenta la minuta contiene errores. Los errores generaron contradicción entre dos leyes reformadas. La contradicción criminaliza al contribuyente, criminaliza al ciudadano. Esta es una oportunidad sencilla, porque la contradicción es evidente de corregirla y se corrige de una manera muy sencilla, aceptando esta reserva, eliminando la fracción segunda del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si eso se corrige, por lo tanto, se establece un parámetro muy justo de parte de esta Cámara de corregir cuando el Senado de la República envía una minuta con contradicciones. Se discutió en algún momento en la Comisión, no se atendió y ahora afectará al ciudadano. Aquí se ha dicho con toda puntualidad, por parte de compañeras y compañeros de la mayoría, que no quieren criminalizar al ciudadano. Este es un ejemplo muy sencillo de corregir un error. Hay contradicción en la minuta del Senado, contradicción entre la Ley de Delincuencia Organizada, contradicción con el Código Nacional de Procedimientos Penales. La solución es muy sencilla, acepten la reserva y eliminen la fracción segunda del artículo 167, causas de procedencia de prisión preventiva oficiosa. Tienen grandes oradores, a lo mejor están ausentes, a lo mejor no vinieron el día de hoy, pero sé que los tienen. Y por eso invito a que voten a favor de la reserva, expliquen la contradicción y armemos el debate por el bien de México. Muchas gracias.